Ok, muy bien. Bueno, gracias a Bárbara, al Museo Ruy Barboso, hago mi nombre. Estoy contento de estar con ustedes. Quería presentar esta tarde una parte... Aquí estoy, ok. Una parte de un proyecto, de un libro, de un proyecto que estoy haciendo con Tony Negri que sería como un work in progress. Entonces, una idea no completa. Y son prácticamente dos cosas que quería decir eventualmente respecto a los movimientos actuales. Uno sería que decir multitud no es suficiente. Prácticamente para decir que la multitud no es espontánea, que es organizada. Y otra cosa es que prácticamente son necesarios los efectos del liderazgo. Eventualmente mi pregunta es, ¿es posible un liderazgo sin líderes? Sí, liderazgo como lideranza, leadership en inglés. Entonces sería posible pensar o crear políticamente los efectos del liderazgo sin centralización de la organización. Es más o menos así. Ok, antes de iniciar con esta trayectoria política, quería iniciar con algunas cosas que presenté también ayer. Porque yo sé que muchos de ustedes estaban ayer en la conferencia, pero algunos no. Entonces quería presentar muy rápidamente algunas ideas para dar un cuadro de los movimientos actuales. Y pues para presentar esta idea, esta pregunta sobre los problemas de la organización. Es un problema de la organización. Entonces primero quería explicar cómo yo veo este ciclo de luchas actuales. Cuando digo ciclo de luchas, yo quiero decir desde la rebelión en Turistía en 2010, en diciembre de 2010, pasando sin duda en Egipto en 2011, en España con el 15M en mayo de 2011, en otros países europeos y del medio oriente como la Grecia. También ocupé en los Estados Unidos y en otros países. También en otros países, también en el río, ocupé. Y en 2013, lo que me interesa más es la continuación de estos ciclos de luchas en 2013, en este año, en el año pasado, en Tunisia en mayo y en Brasil, iniciando en junio. Entonces, yo quería plantear esta idea que en estos ciclos de luchas son cuatro características principales. Me repito muy brevemente algunas cosas de ayer aquí. El primero, quizás el menos importante para nosotros, es que yo veo en estos ciclos de luchas una especie de rechazo del nomadismo de las luchas anteriores. En el sentido que hay un nomadismo álter mundial, hace diez años, un nomadismo desde un ciudad a otros. Y también un nomadismo de la gente del fórum social. Respecto a eso, en este año, en estos tres años, digamos, desde 2011 hasta hoy, hay una especie de rechazo al nomadismo en el sentido que la acampada, la ocupación, es una táctica para estar fermo, para no viajar. Y creo que tiene muchas consecuencias con la relación con la ciudad. Entonces, en estos ciclos de luchas son verdaderamente luchas urbanas sobre la forma del metrópoli, enraizados en el territorio urbano, que creo que es importante. Bueno, otra característica que para mí es muy importante, pero hoy no voy a explicar mucho eso, es la proposición de la democracia como concepto principal de las luchas políticas. Que pongan estas luchas, la democracia, en cuestión nuevamente. Es decir, que plantea la idea que la democracia que nos dan los gobiernos y los medios, es una idea de democracia totalmente corrupta, es que tenemos que inventar una democracia real, una otra democracia. Entonces, poner la democracia como problemático, como pregunta, y como proyecto, que tenemos que inventar otra democracia. Para mí es algo muy importante, en particular, es consecuencia que inició estos ciclos de luchas en Norte de África. Porque ahí creo que el inicio de esta idea de plantear una idea de democracia nueva se inició. Bueno, tercera característica es la relación con el común, el derecho al común como punto central de estas luchas. Ayer hablé bastante de esta idea, quería decirlo ahora muy brevemente, y puedo ponerlo como en contexto de las luchas. Por ejemplo, ayer digo bastante brevemente que en el parque que hice en Estambul, uno de los objetivos fuera de construir un espacio común en la ciudad, es decir, de rechazar el proyecto neoliberal de la construcción de un centro comercial en la parque central de la ciudad, pero tampoco de afirmar el espacio público, es decir, el espacio en el cual tiene un dominio del Estado, de la ciudad, del gobierno, sino de crear, y durante los meses de la acampada en Estambul, en la parque Gacy, en la plaza Taksim, que es allí mismo. La idea fue de construir un espacio común. Un espacio común, ¿qué quiere decir? Que un espacio que no es propiedad, ni privada ni pública, es decir, que es un espacio con acceso libre y una estructura o una gestión de la decisión democrática. Es decir, que han construido en la plaza Taksim no solamente un espacio en el cual toda la gente puede vivir por acceso libre, sino también una gestión democrática o un experimento con la gestión democrática de la decisión de este espacio. Fue por eso que fue un espacio común en todas las acampadas, por ejemplo, en Zuccotti Park, en Nueva York, allá en el Occupy Wall Street, en esta plaza en Nueva York, en Wall Street. Fue una experiencia mágica. Creo que la mágica de la experiencia fue justamente estar en un espacio común. Tenemos solamente dos alternativas, o espacios privados o espacios públicos. Crear y estar en un espacio común es una experiencia mágica. Y creo que la experiencia de todos los acampados tiene este efecto de la magia, digamos, de la experiencia de crear otro tipo de espacio. Bueno, en la discusión ayer y después de la conferencia, a mí hay otra cosa que me parece muy importante, es que muchas veces espacios privados y públicos pueden sembrar libre, que tienen un acceso libre. Pero muchas veces son solamente para la gente, para la población privilegiada, que tiene esta impresión de un acceso libre. Hay una gran historia de una exclusión racial de los espacios que pasa en espacio público y en espacio privado, pero para otras poblaciones, para las poblaciones privilegiadas, para ellos parece un espacio libre. Para los no privilegiados, ellos reconocen muy bien que el espacio público y el espacio privado no es un espacio libre. Por ejemplo, es por eso que creo que el rolecino es una práctica fabulosa y muy importante, muy importante políticamente. Es decir, que para los blancos, para los ricos, claro que el centro comercial es un espacio libre, hay un entrada libre, se pueden entrar todos. Pero es claro que a veces crea la consecuencia y vemos claramente que hay un acceso limitado, pero solamente para algunas poblaciones. Por ejemplo, hay otro ejemplo que me parece, bueno, que no es parecido, pero da un poco de la historia de este espacio público y privado limitado, pero solamente para algunos. Por ejemplo, durante la conferencia de inauguración de Evo Morales en La Paz, él daba la conferencia de inauguración en la plaza principal antes del gobierno. Y él dijo en la conferencia inaugural que en esta plaza su padre no podría entrar. Y donde fue muy emocional por él de pronunciar su conferencia de inauguración en una plaza en la cual su padre como indio no podría entrar. Pero claramente para los blancos y ricos bolivianos parecía que la plaza principal es un espacio libre y libre entrada. como el espacio más libre que todos es la plaza principal. Pero para los indios claramente no fue, hallaba un espacio en los límites. Bueno, en los Estados Unidos, en mi país, tenemos muchísimos ejemplos de este tipo de cosas. Pero yo creo que algunos prácticos de este año, de este ciclo son importantes porque es una revelación de los límites del espacio, de una revelación de ser no común el espacio urbano, de los límites del acceso. Bueno, y tengo que subrayar, de enfatizar también que para mí, por lo menos, el común, esa característica no solamente para el libre acceso, también para una gestión, una institucionalización democrática. Es decir, que hay que tomar decisiones. El espacio común no es, para mí, espontáneo. Es algo que hay que organizar. Hay que organizar también el acceso, el acceso libre y al capital de la capital. Bueno, otra cuarta característica de las luchas de estos años es la forma multitudinaria de esas luchas. Y quería hablar esta tarde más de esta forma multitudinaria. Bueno, se puede decir, sin toda la complexidad del concepto y la historia del concepto de la longitud, se puede inicialmente, por lo menos, decir simplemente movimientos horizontales y sin linteres. Porque es claro, y bueno, no creo que tengo que explicar que en estos ciclos de luchas, en las acampadas, en la plaza Tahrir en Cairo, en la Puerta del Sol en Madrid, en la plaza Sintagma en Atene, en Zuccotti Park, y también en Gacy, en Estambul, en todas esas experiencias de ocupaciones, de acampadas, fueron experimentos en una organización sin líderes, sin comitados centrales, sin partidos que están dirigiendo la cosa. Entonces, experimentos horizontales en este sentido. Bueno, es eso que quería desarrollar, que quería explicar más en los próximos 15 minutos. Bueno, antes de ir adelante, es necesario decir que, cierto, cuando digo que es un ciclo de luchas, hay algunas desvantajas, hay algunos problemas, hablándose así, de este ciclo de luchas, ¿por qué? Porque oculta esta idea del ciclo de luchas internacional, digamos, oculta las características específicas y locales de cada lucha. Por ejemplo, hay muchas cosas que no son compartidas en todas esas luchas. Por ejemplo, en Estambul, en Turquía en general, hay algo en mayo del verano del 2013, hay muchas discusiones importantes, por ejemplo, sobre la cuestión kurda y los nacionalistas de izquierda. Hay algo también en Turquía, cuestiones religiosas, de tomar cerveza en las acampadas, las cosas simples, que no son, imagino que aquí en Brasil tomar cerveza en la acampada no fue un problema. Pero, ahí sí, entonces, hay mucho, y imagino que también sería mucho más central e importante una discusión sobre la diferencia racial aquí en Brasil que en otros lugares. Entonces, hay diferencias locales que ocultan, que cuesta pensamiento del ciclo oculta. Pero yo creo que es importante todavía, por muchas razones, pero uno es para para comprender lo que es compartido, lo que es compartido en la luz y cómo se inician uno después del otro con una especie de inspiración, de la inspiración, sí, no solamente de las prácticas, de las prácticas como la asamblea general o la acampada misma, y también en sus aspiraciones por la democracia, por el espacio común, etcétera. Entonces, yo creo que eso es por lo menos la razón que para mí es importante pensar es las luchas, estas luchas como una cadena, como un ciclo. pero todavía creo que hay hay un problema, hay un problema en las luchas, por lo menos en las otras luchas, quizás para ustedes las luchas aquí en Brasil no tienen el problema que veo en otros lugares de la continuación, de la continuación en el sentido que, por ejemplo, lo más exagerado, el ejemplo más exagerado es en los Estados Unidos que tenemos. Nosotros en mi país tenemos movimientos que en los últimos 20 años tenemos movimientos como una explosión muy importante con muchísima gente, pero que duran dos meses y después no hay nada. Diez años después hay otra explosión, pero no hay continuación entre los dos. Y creo que en España también ahora en Egipto con muchos otros problemas en la Turquía pongan pues este problema de la continuidad. Bueno, muchas veces cuando mis amigos de la izquierda tradicional pongan esta perspectiva mi respuesta mi respuesta es con la idea de carmar del topo del topo que en castellano es topero topera como es el animal que sí ok muy bien ok Marx Marx habla de este topo como una imagen de una continuidad invisible Marx este topo es en la última parte del libro que se llama el 18 brumayo Marx está leyendo la historia revolucionaria en Francia en el siglo 18 y la historia revolucionaria en Francia en el siglo 18 son solamente fracasos fracasos horribles pero hay momentos revolucionarios hay un momento revolucionario en 1789 hay otro en 1815 otro en 1830 48 etc entonces Marx lo ve como un topo que se ve algunas veces en un momento revolucionario y después está invisible el topo pero está subterráneo está trabajando excavando y otra vez no sé después de 30 años nuevamente el topo se ve y para Marx también no es solamente que es invisible el topo cuando es subterráneo está siempre trabajando entonces otra vez cuando cuando sale de la tierra ya está ya cumplió un gran trabajo está más avanzado eso bueno se puede pensar y yo muchas veces digo a esos amigos de la izquierda tradicional que parece que son que hay una continuidad en las luchas contemporáneas en los movimientos sociales pero son invisibles solamente como el topo de Marx es decir que teníamos hablando siempre de los Estados Unidos teníamos a Seattle en 1999 una grande explosión de este topo después fue invisible pero en 2013 en Wall Street salió nuevamente el topo o se puede pensar el viaje de este topo en el ciclo internacional es decir que en la plaza de Tahrir fue el topo pero se fue visible durante algunos meses y nuevamente en Madrid en mayo y nuevamente en Atene nuevamente no sé en Estambul entonces se puede pensar esta es una imagen es una imagen de una continuidad de una continuidad invisible esoteránea esa es la idea si puede otra imagen que me gusta sería un río se llama un río cárstico un río cárstico es un río que es sobre la tierra y algunas veces es esoteráneo y otras veces es sobre la tierra si dice cárstico entonces por lo menos en español entonces esto es más o menos la idea de cómo leer los movimientos que parecen discontinuos pero hay una continuidad invisible bueno yo como digo muchas veces utilizo esta imagen para para confrontar la la crítica de una izquierda tradicional pero bueno creo que todavía es importante esta imagen o esta idea o esta respuesta pero finalmente no me basta esta respuesta no puedes decir no puedes decir a un militante que quiere cambiar a la sociedad que no hay problema tiene solo que esperar 20 o 30 años que el topo nuevamente puede aferir o otra en otro contexto no puedes decir a un militante en Egipto que la victoria la verdadera victoria de Tahrir está en la Puerta del Sol o que la verdadera victoria de la Puerta del Sol está no sé en la en la Plaza de Taksim tenemos claramente que luchar ahora y aquí entonces sería en este contexto que yo veo que que tenemos una que tenemos una que tenemos que confrontar esta esta dificultad esta dificultad un desafío yo diría que el desafío es sobre sobre eso que estoy trabajando es que no tengo todavía respuesta el desafío más grande para los movimientos de los últimos años es como construir la continuidad construir la continuidad y ser eficaz bueno tres cosas construir la continuidad ser eficaz ser eficaz frente al poder es decir confrontar el poder por ejemplo el Occupy Wall Street tendría que confrontar Wall Street tendría que bajar el poder y no tienen la 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 fuerza y tercera sería de constituir de construir otra sociedad de no solamente de 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 confrontar los poderes actuales pero de construir otro claro que estamos estamos muy bien estamos maestros de ocupar y transformar una plaza durante dos meses pero no estamos muy eficaz en el proyecto de transformar una sociedad entero por siempre todavía no al menos en estas luchas de los últimos años y si como dijo ayer hay necesitamos una continuidad espacial es decir toda la sociedad no solamente una plaza no solamente un pequeño grupo nuestro yo creo que es muy importante es un diálogo con algunos amigos más o menos anárticos la 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 previsión la la proposición de una sociedad democrática entre nosotros en un pequeño comunidad es importante bueno pero tenemos también que construir una continuidad espacial con toda la sociedad y no solamente eso y otra es una continuidad en el tiempo es decir no solamente durante algunos meses pero algo que es rápido en eso otra cosa que dijo brevemente ayer pero quería proponerlo nuevamente porque da el sentido a lo que tengo que decir después es que creo que hay en los movimientos al menos los movimientos que conozco bien en otros países en los Estados Unidos en España y Turquía también y quizás en Brasil hay una o nos dicen muchas veces que hay dos alternativas yo creo que es una falsa alternativa pero hay dos opciones una opción es que podríamos hacer lo que estamos haciendo es decir algo de muy bonito democrático alegre lluvioso pero que dura poco y es ineficaz otra opción es que podríamos hacer algo de bastante fea y aburrida es decir formar un partido tradicional con estructuras centrales y jerárquicas con líderes que dicen que dura y es eficaz yo no lo creo hoy día que sería eficaz o durable pero es así bueno yo creo que para entonces mi investigación o la investigación de Joe y Tony sobre estos temas inicia así sé digamos que no son las únicas opciones para estos dos que tenemos que proponer como sería posible otra 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 opción otra otra alternativa quizás es una idea que digo algo más sobre esa falsa alternativa son las dos opciones que nos dan porque muchos muchos no solamente de muchos de los intelectuales de los movimientos también propongan o la 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 segunda bueno digamos prima opción podríamos podríamos llamarlo movimentismo para esta opción yo diría que todo todo está bien todo está bien hacemos los movimientos los movimientos están bien están creando lo que pueden querer es es el único que tenemos que hacer claro que hay un componente bueno yo diría anárquico pero hay muchas el 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 anarquismo en los Estados Unidos imagino que aquí también tiene muchas muchas variaciones pero muchas de la de las variaciones anárquicos propongan esta idea por ejemplo un amigo mío norteamericano David Greger él sería sobre esta idea que que los movimientos están bien como son sin líderes el horizontalismo está bien como práctica etc. Otra otra opción que sería que tenemos que volver a una forma de organización tradicional de la izquierda es decir prácticamente siempre una 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 forma del partido política muchos de esta línea hablan de CERISA en Grecia como ejemplo principal o quizás imagino que no en América Latina pero en otros países en Europa hay mucha gente de esta línea que hablan de los gobiernos progresistas de América Latina como ejemplo que tenemos que formar partidos como ellos como más de Boricay por ejemplo como el PT dicen también y bueno y en los Estados Unidos hay mucha gente después de hay muchos hay muchos intelectuales sobre todo no mucha gente no son gente que después de la Ocupay que dicen que hay que formar un nuevo partido también nuevo partido comunista como forma eficaz de la para como respuesta al fracaso de los movimientos en Ocupay esto es la la perspectiva entonces yo creo o el punto de el punto inicial para nosotros digo nosotros yo y Tony en esta pensando confrontando esta dificultad es de pensar que para la izquierda hay un problema tradicional que pone la izquierda moderna que pone la izquierda general y este problema tradicional es tiene que ver con la relación entre dos polos digamos políticos el polo democrático y la autoridad el polo de la acción espontánea y la acción espontánea que tiene intereses parciales de las masas o de los obreros y el otro polo sería del liderazgo central que tiene una visión y un proyecto durable y de intereses generales entonces esto es el problema el problema es como poner una relación entre estos dos polos o digamos en el lenguaje tradicional una dialéctica como construir una dialéctica entre estos dos elementos políticos democracia espontáneita y autoridad partido entonces yo creo que es importante al menos para nosotros pensar estas cosas es importante poner de donde vienen estas presupuestos del pensamiento de la izquierda una solución quizás yo diría la solución mayor de este problema y digo el problema en el sentido de es un cuadro es un contexto para pensar una política de la izquierda es como resolver como proponer una solución a este problema mayor tiene que ver con la representación y una dialéctica una dialéctica de cuantidades entre los dos entre los dos elementos los dos polos es decir que la voluntad del pueblo tiene que ser expreso o representado en el gobierno en el partido pero la voluntad del pueblo o de los obreros solo no tiene la no es durable no tiene la expertise no tiene el conocimiento para ser gobierno entonces los líderes tienen que representar el pueblo con con un barriera entre la democracia la voluntad del pueblo y la la visión durable de los líderes entonces es en ese sentido que la forma que la forma de esta solución tiene que ver con la representación la representación como como conexión entre la voluntad de las masas del pueblo y la la dirección del partido de los líderes es una conexión pero también es una interrupción de este proceso y una cierta libertad de la de la voluntad de los líderes del partido de la de su visión de su guía digamos yo creo que es no solamente en la tradición comunista la tradición liberal tiene la misma forma de esta solución esta solución al problema principal de la política de izquierda por ejemplo por ser más o menos académicos la idea del uso de una voluntad general es algo que es una respuesta a esta a este problema la voluntad general que no es o que representa la voluntad de todos esto en el lenguaje del uso en la tradición norteamericana James Madison en su proposición de la constitución norteamericana él también habla de la representación y del destacamento de los líderes de los representantes como esta misma dialéctica entre 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 una entre la voluntad del pueblo y la dirección de los líderes bueno en la tradición comunista hay ejemplos muy claros cierto que son distintos pero lo que quiero decir que tiene la misma forma de una dialéctica entre los dos por ejemplo en hay algunas frases muy lindas en Trotsky en su libro sobre la historia de la revolución rusa en los cuales él dice prácticamente que la revolución es espontánea más complot es muy bonita pensar la revolución como los dos es un dialéctica entre los dos para conquistar el poder él dice el color detallado tienen la necesidad que más que la insurrección espontánea hay hay una necesidad de una organización durable que tiene un plan que tiene un programa entonces hay que tener un complot el complot es la idea de los líderes que tienen relación con la acción de las masas en Gramsci es más o menos yo diría la misma cosa en palabras más más suaves digamos cuando él habla por ejemplo Antonio Gramsci del centralismo democrático es un centralismo él dice que tiene una continua adecuación de la organización al movimiento real es decir que pone juntos las iniciativas de abajo con una representación y una dirección de la riva entonces todos estos ejemplos para dar una idea de la combinación y del problemático tradicional entre la espontaneidad de las masas y la dirección de los líderes de esta combinación siempre siempre con la idea que los movimientos del pueblo y de los obreros también es siempre parcial y específico mientras la dirección de los líderes es es general y durable eso es la distinción y para decirlo en otros términos términos de la tradición que los movimientos de los pueblos la espontaneidad de las masas puede ser siempre táctica y la estrategia es el contexto del partido bueno hoy día claramente es para mi bastante claro que todas las soluciones tradicionales a esta problemática no tengan que no funcionan más que los partidos electorales no son capazes hoy no son capaces de gobernar que y tampoco los partidos de la guardia los que existen todavía no 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 son capaces a a a poner conexiones con la multitud yo creo que toda la 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 representación en estos ciclos de luchas que fue muy importante en España en el 15m la crítica de la representación es decir por ejemplo el slogan en España durante el 15m que fue no nos representan que fue prácticamente otro modo para decir los los argentinos de hace 10 años que se vayan todos es decir no solamente no es corrupto solamente un político o un partido pero todo el sistema electoral de representación es corrupto entonces es un rechazo general de la representación y cuando ellos pongan la necesidad de una democracia real o pongan rechazan la representación como forma política entonces es una manera en la cual yo creo que las soluciones tradicionales no funcionan más por otro lado yo diría que los que las redes activistas con sus acciones directas y tácticas si en los últimos años tengan una participación muy grande pero según yo no son capaces a poner una acción continua y durable a largo términ no son capaces a crear contrapoderes efectivos contra los poderes existentes y no son capaces a desarrollar una transformación social en general entonces claramente para mí no es cuestión de tornar al problema para crear soluciones mejores es decir no es que tenemos que haber líderes mejores o un partido mejor o una nueva dialéctica entre los líderes de las masas para mí es más un cuestión creo que el problema es que el problema es falsa como dice en francés es un problema mal un problema mal formado mal pensado bueno bueno para entonces a este punto yo y Tony estamos experimentando con una idea de una inversión en el problema tradicional de la estrategia y la táctica así que tradicionalmente como dije antes tradicionalmente la táctica en la política izquierda la táctica es el terreno de los movimientos sociales de los sindicatos de la acción popular esto es la táctica es la táctica porque que quiere decir que es parcial y que es que no es durable sino la estrategia tradicionalmente es el terreno del liderazgo del partido de los representantes bueno nosotros queremos experimentar con una inversión de estas ideas es decir que podremos decir que los movimientos tienen el terreno hoy de la estrategia y que el liderazgo sería solamente una táctica bueno decir que los movimientos tienen el terreno de la estrategia quiere decir que los movimientos mismos tienen la capacidad de comprender la realidad social y también quizás más importante tiene la capacidad de poner un proyecto una dirección política durable a largo plazo el liderazgo o si no el liderazgo los efectos del liderazgo son siempre necesarios pero solamente para razones tácticas es decir que hay que decidir el momento justo mientras los movimientos pongan el proyecto general el liderazgo como táctico tiene que ser limitado en el tiempo y solamente como como una arma o un dispositivo que se pone durante algunos momentos si entonces sería sería una nueva problemática un nuevo problema al cual tenemos que responder que los movimientos tienen que responder como organizar proyectos estratégicos de la multitud con dispositivos tácticos del liderazgo esto sería esto sería el problema entonces hay dos hay dos partes dos tareas dos desafíos uno sobre el leadership como crear formas de liderazgo que no pretenden representar o tomar responsabilidad para los otros un liderazgo que no dicta que no que no que no que no pretende poner objetivos generales o planes generales pero es solamente una un arma eficaz un arma eficaz de un tiempo limitado sería interesante este punto de pensar el papel de los intelectuales porque yo creo que el mismo problema la misma cuestión del leadership del liderazgo es la cuestión de los intelectuales porque los intelectuales también yo creo que son el tiempo de los intelectuales ya no existe pero intelectuales con función intelectual puede ser útil como arma de los movimientos creo que todo el terreno de la conricerca de una de una de una una ricerca una ricerca militante pone este este terreno de los intelectuales que no dictan que no pongan interés en general sino son útiles para un movimiento entonces la primera parte la primera tarea para comprender es como pensar un liderazgo o forma del efecto del liderazgo que es táctica subordinada digamos otra quizás más importante o más difícil es como pensar un multitud como reconocer y también de creer un multitud capaz de proyectos estratégicos durables un multitud con la capacidad de pensar junto y de crear y implementar estos proyectos sería más o menos decir cómo reconocer y también de creer un multitud capaz del autogobierno del autogobierno mismo ok entonces yo si concluyo así que según yo no tenemos que no tenemos que pensar que que están bien los movimientos horizontales mismos que los movimientos sin líderes como son son suficientes en el otro lado no creo que tenemos que que tenemos que poder a los partidos a la forma del partido tradicional y de las estructuras del liderazgo tradicional creo que otra otra posibilidad sería de reformular el problema de la organización política para llegar eventualmente a una solución verdadera bueno esto gracias gracias Aplausos